Si una ventita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas... No, ya va, ya va. Ya va, Junior, espérate. Yo quiero creerte, ¿sabes? Pero yo necesito que... Yo necesito que tú me ayudes a confiar en ti. Yo necesito que tú me des pruebas. Claro, mi amor. Claro que sí, bendita lo que tú quieras. Termina con la pechuga incipia. Tienes que pararte enfrente de esa mujer y decirle que me amas a mí y que tú y yo estamos juntos. Claro. Claro que sí. No te preocupes. Delante de mí. Tienes que hacerlo delante de mí. Esa es la única manera de que yo te crea. Lo que sí, bendita. Lo que tú quieras, mi amor. Y estas dos se pusieron de acuerdo para pedir lo mismo. Aprovechó este, Quinito. Cuidado, que están calientes. Niño, hasta que por fin me paras. Me paso la vida invitándote y tú siempre tienes un drama distinto. Pero aquí estamos salvando lo del disco, ¿no? O sea que vas a hacer el disco y todo. Bueno, no. Pero ya entré a la disquera y hablé con la gente. Y estando adentro es más fácil la cosa, ¿no? Ay, amén, Juan. Amén. Este país se tiene que enterar del talento que tienes tú. Es más, saludcita. Salud. Por el éxito. Amén. Porque seguramente cuando te hagas famoso ni siquiera me vas a mirar. No digas eso, por favor. Mira, y porque tú no me cantas esa canción que les gustó tanto. Anda. ¿De verdad quieres escucharla? Sí. Bueno, pero un pedacito nada más, ¿eh? Se llama Cuando te miro. Cuando te miro Hay buen tiempo en mis miradas Salen risas de estas pupilas Se abren todas las ventanas Y tu luz te cobra mi vida Sin querer lo van cayendo Todos caricias que te acaricien Y como brisa sin remedio Mis miradas no tienen prisa Y da lejos Yo te miro Y tú lo miras Juan, es bellísima, chico. Hasta que sacaste las lágrimas de todo, ¿vale? ¿De verdad te gustó? Mucho. Me gustaría mucho ser esa mujer que te inspiró eso. Qué envidia, ¿no? Esa mujer debe estar súper hechona con su canción. ¿No? Fíjate que no. Me da un cuento larguísimo. Que ella ni siquiera sabe que yo hago canciones con su cara. Tal vez por eso la canción es tan bonita, ¿no? Porque hablar de un amor imposible. A lo mejor. Entonces, ¿en esta casa donde se comenta nocio? Sí, claro. Bendita dejó ahí algo listo antes de salir. ¿Antes de salir para dónde? Ella fue a hablar con la hija de esta señora. ¿Cómo es que se llama? ¿Cachete? Mira, Mandarina. ¿Cómo se llama la señora esta que es profesora? La señora Josefina. Ella fue a averiguar algo de unos cupos para estudiar nosotros ahí de noche. Entonces, ¿por qué tú no fuiste con ella? Bueno, porque alguien se tenía que quedar ayudando, ¿no? Bueno, eso sí es verdad. Mira, ¿y esta bata de chichero de quién es? Esa es el cachete. Tú eres chicherora, cachete. Respeta, respeta, que no me pongo nada de eso. No, no, esto no es chichero nada, vale. Esto fue un mecánico que me la... Me la dio para... Se echó por el lavador y me pidió el favor que se la laváramos aquí en la casa. Eso es todo. Mira, este, este... No ponemos la mesa, yo tengo hambre. Sí, ya la voy a poner. Homero, ¿tú por qué no invitar a la negra para que viniera como todos nosotros? ¿Tú acaso no sabes lo terca que es esa mujer? Sí, pobrecita. Mi mamá se quedó solita ahora en el campamento. ¿Qué hubo, mi diabla? Es palinito. Te traje comida. No voy pendiente, que yo no tengo hambre. ¿Cómo que no vas pendiente? Usted coma y punto que se lo traje personalmente. Sí. ¿Qué chumos ahí? ¡Ey! ¿Viste luz? ¿Qué pasó? No pregunten para que no aparezca. Como y punto. Sí. 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 Esto cada vez se pone peor, bro. Me lo dices a mí, después de lo que pasé con mi chamita. Y lo peor es que no hay mejor, a Grillo. No hay mejor. No hay para dónde agarrar. Ya la gente está hablando de tirarse para la calle, ¿sabes? De empezar a invadir en cualquier lado. Negra, si no hay respuesta pronto, esto se va a poner mucho con burda. ¿Sabes por qué, Grillo? Porque la necesidad te obliga a parir, hijos machos. Y yo voy a seguir buscando para dónde irme, panita. Yo voy a buscar. Así sea una caja de cartón, pero yo voy a buscar para dónde irme, pero legal. No me voy a poner a invadir a nadie, chumito. Yo no me voy a buscar por resolver un problema, otro problema, o sea. Ajá. Malagradecés y todo, ¿no? No. No, no, no. Veme acá, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá. Usted no se gobierna, usted come y punto. Yo sé lo que tú quieres, ¿no? Una consentidez, una cosa, un cariño. Uno hace en la boquita para decir. ¿Quién la quiere? Bueno, no te pierdas, ¿sí? ¿Cómo te fue, Quiñones? Muy bien, Maracito. ¿Cuánto tenés de vos? No, 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 no te preocupes, para usted nada, sabe que usted es la autoridad. Gracias, amor, gracias, gracias, gracias. ¡Todavía aquí! Eh, etcétera, etcétera. ¿Eh? Deja el permiso. Ya lo vamos. Eh, 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 eh. Mucho cuidado, doctora, no quiero guachacitas. ¿Está bien? No quiero guachacitas ni mamaderitas de gallo. Yo vine aquí para vigilar que las cosas funcionen. Yo vine aquí a cumplir con mi deber. Ah, no, sí, yo también. Además, lo peor que uno le puede pasar aquí es no cumplir con su deber. Tú sabes que yo trabajo las 24 horas y todo lo que está bajo mi jurisdicción tiene que ser vigilado por mí, ¿entiendes? Claro, claro, que funcione perfectamente, correctamente como debe ser. Claro, claro, como eso de ayudar a los damnificados, ¿verdad? Oye, sí, vale, ¿eh? ¿Qué problemita con los damnificados, vale, ah? Sí. Ah, que pediré plata, vale. ¿Qué problemón, vale, ah? Como que si uno no tuviera problemas, vale, ¿ah? Caramba, vale. Pero, claro, es que en la cabeza uno tiene muchas cosas. Por ejemplo, esa gente, por ejemplo, tiene una sola cosa en la cabeza. Conseguí un techo para tapársela. Bueno, yo lo dejo solito con Quiñones, que yo tengo que cobrarle a las muchachas la ropa fiada, ¿no? Porque yo vengo, fue, a cobrar. Yo vine a eso. No vaya a creer usted otra cosa, ¿no? Ay, qué horror. ¿No vamos a tomar casi todas las botellas? Sí. Ay, 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 ay. Ay, puro me va a matar, mi Dios. Pero bueno, chica. Olvídate del hombrecito un rato, ¿ah? Además, te es el colmo que uno está de la tela que está se preocupando por la hora como que si fuera adolescente. Para algo tienen que servir los años, ¿no? Buenas noches. Gonzalo, mi amor. Tú conoces a Magali, ¿no? Porque ella trabaja con nosotros en la disquera. Sí, 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 claro. Nos conocemos muy bien. Ay, yo no sabía que el doctor estaba en la casa. Qué pena. Ay, pena, pena, pi pena. Cuente qué, por qué, ¿no? Gonzalo, ¿tú quieres que te sirva un traguito o ibas de salida? Pues no, fíjate, Julia. Te acepto el traguito. Pues me imagino que estaban practicando el deporte favorito de todas las mujeres. Hablar mal de los hombres. Para algo tienen que servir los maridos, ¿no? Ay, ay, aquí está vibrando. Ay, ay, ¿dónde está? Ay, 22 llamadas perdidas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Juro? ¿Y se puede saber dónde estás tú metida, doble M? Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa que está luchando contra el tiempo y la avaricia de las promesas de cobardes que te quieren un tragán.